El presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado este sábado un acuerdo con su homólogo bielorruso para desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia que comparte frontera con Ucrania y Polonia. Putin ha asegurado en declaraciones a la televisión pública rusa que este acuerdo no viola los tratados de desarme existentes y que no transferiría el control de estas armas a Minsk. Hasta el momento Rusia ya ha estacionado 10 aviones en Bielorrusia capaces de transportar armas nucleares tácticas.